Hola amigos de MySweetBakery, hoy haremos una receta súper rica y crujiente de unas banderillas estilo coreano basándonos en un youtuber muy famoso Nino's Home, un chico vietnamita que es muy popular pero no explica nada en sus vídeos con palabras sino sólo con sus manos así que sacaré mis propias conclusiones y les daré a conocer qué es lo que yo cambiaría vamos a comenzar aquí tengo unas salchichas normales que compré en el supermercado las cuales voy a cortar a la mitad puedes usar las que más te gusten, estas son de pavo pero pueden ser cerdo, viena o res y también cortaré unos trozos de queso del grosor aproximado de la salchicha voy a utilizar queso mozzarella pero tú puedes usar cualquier queso que se derrita vamos a clavar las salchichas junto con el queso en un palillo grueso como el que se usa en las brochetas sin llegar a que se salga se vale también hacerlas sólo de salchichas o sólo de queso o bien combinadas como estas continúa de esta manera hasta terminar y con esta receta te van a salir aproximadamente entre 10 a 12 banderillas de queso y salchicha les platico que me animé a hacer esta receta porque youtube me la estaba mostrando muchísimo y siempre la estaba viendo y la estaba viendo, no les ha pasado eso pero al ser una receta en otro idioma y sin mucha explicación pues tenía algunas dudas y al final descubrí que tiene subtítulos en inglés explicando un poquito mejor, sólo hay que activarlos de igual manera hice algunos cambios ya que tengo listas mis banderillas así que haremos la masa para cubrirlas vamos a cernir con un colador 240 gramos de harina de trigo todo uso agrega también un cuarto de cucharadita de sal más 45 gramos de azúcar refinada también un huevo a temperatura ambiente y por último él utilizó una taza de leche yo sólo pondría tres cuartos de taza para que sea una masa un poquito más densa vamos a revolver todos los ingredientes muy bien con un globo hasta que no queden grumos ya quedó lista nuestra masa si te das cuenta tiene algo de textura no es nada líquida y ahora la voy a poner en un vaso cualquiera que tengas en casa donde quepa tu banderilla ahora en un recipiente pondré el panko que como saben es el pan rallado oriental lo encuentras en cualquier supermercado en el área de productos asiáticos y no es nada caro pon suficiente para empanizar y por mientras hacemos las banderillas pondré un sartén a fuego medio con suficiente aceite para freír vamos a meter nuestras banderillas a la masa y vamos a dar ligeros movimientos circulares para tapar toda la salchicha es muy muy importante que retires el exceso de mezcla de lo contrario nada se le pegará pasa el panko y cubre muy bien toda la banderilla ayúdate con las manos y sobre todo cubre muy muy bien el área del queso apriete la banderilla contra el panko para que la mezcla quede bien compacta reserva por un momento y repite este procedimiento hasta terminar ¡Gracias! 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 estas fueron las primeras que a mí me salieron así que las llevaré a freír es súper importante que el aceite esté muy muy caliente de lo contrario el queso se saldrá que fue lo que me pasó a mí al principio así que ya sabes vamos a dejarlas en el aceite alrededor de 2 a 3 minutos hasta que tomen un color dorado para esta segunda tanda me di cuenta de algunos errores y te los voy a comentar es preferible hacer de una en una para que la masa no se escurra un poco el aceite como te dije debe estar súper caliente y además debe ser abundante así que cambié a un sartén más pequeño y puse aceite para sumergir las banderillas y ahora sí quedaron perfectas y el queso no se salió en lo personal me gustan más estas banderillas que las normales que se hacen con masa de hot cakes que por supuesto también me gustan pero quedan como un pan esponjoso y estas que estamos haciendo quedan mucho mucho más crujientes como te digo las recetas con pocas explicaciones a veces nos salen diferentes por lo menos a mí me pasa cuéntame si te gusta ese tipo de recetas donde solo ponen los ingredientes y si tienes alguna otra receta que quisieras que probáramos juntos házmelo saber en los comentarios ya quedaron listas mis banderillas estilo coreano y le voy a poner un poco de salsa katsup y mostaza tú puedes ponerle lo que a ti más te guste en verdad es que son deliciosas y crujientes la próxima vez que las haga quisiera probarlas solo de queso porque me encanta si tienes alguna duda no olvides escribírmela en los comentarios y te estaré respondiendo pronto en la caja de descripción te dejaré la receta que a mí me parece mejor y todas las indicaciones espero que te animes muy pronto a hacer estas banderillas y amigos no olviden suscribirse y regalarme un like y ahora sí nos vemos para la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!